Tiempo después del diluvio de Deucalión, comenzaron a aparecer los héroes griegos, fruto de relaciones entre mortales y dioses. Sobre todo por parte de Zeus. Veamos las historias de los más conocidos. INTRO ¿Recordáis a Épafo, hijo de Ío? Pues de su descendencia salió Acrisio, rey de Argos, y tuvo una niña con Eurídice. Pero el rey quería un niño. El oráculo le dijo que lo tendría si se tiraba a esta hija, Danae, pero su nieto le quitaría el poder. Sabiendo esto, Acrisio encerró a la niña, pero acabó preñada por Zeus. Un día Acrisio escuchó los llantos de un bebé en la celda, y cogió a Danae y al niño, les metió en un arcón y les arrojó al mar. Sin embargo el cofre llegó a las redes del pescador Dictis, y encontró a la madre y al bebé, Perseo, y les acogió a ambos. El hermano de Dictis era Polidectes, rey de Sérifos. El problema era que el soberano no paraba de acosar a Danae, y Perseo la protegía siempre. Polidectes quería quitárselo de encima, así que organizó un banquete para anunciar que se iba a casar con Hipodamía, y necesitaba una dote por parte de todos. Y todos dieron obsequios, menos Perseo, que no tenía mucho y quedó muy mal. Pero el tío se vino arriba y feliz de que hubiese dejado de acosar a su madre, le prometió la cabeza de Medusa. Polidectes sabía que Perseo moriría, así que aceptó, pero el semidios no murió. ¡Qué fuerte, qué fuerte! La diosa Atenea decidió ayudarle, y le explicó que Medusa era una de las tres gorgonas a las que no había que mirar a los ojos o le convertirían en piedra. Le dio un escudo reflectante para poder ver al bicho sin mirarla fijamente, y Hermes le dio una hoz. Además, Atenea le recomendó encontrar unos objetos que custodiaban las ninfas de Stigia, pero ese lugar sólo lo conocía en las Grayas. Tres hermanas con un solo diente y ojo para todas, y Perseo se los robó y las chantajeó a cambio de info. Gracias a eso llegó a donde estaban las ninfas y le dieron unas sandalias voladoras, un zurrón mágico, y el casco de Hades, que le hacía invisible. Ya preparado, Perseo fue al país de los Hiperbóreos, donde vivían las gorgonas, y consiguió cortarle la cabeza a Medusa gracias a todos los consejos de los dioses. Y del cuerpo muerto de la gorgona salieron Pegaso, el caballo volador y el guerrero Crisaor. Perseo metió la cabeza de Medusa en su zurrón y huyó de allí usando el casco y las sandalias, ya que las otras dos hermanas gorgonas andaban buscándole. Durante el camino de vuelta, Atlas se negó a darle alojamiento en el jardín de las Hesperides, ya que una profecía decía que el oro del jardín sería saqueado por un hijo de Zeus. Perseo, enfadado, le enseñó la cabeza de Medusa y le convirtió en la cordillera del Atlas. A tomar por culo, uno menos. Sobrevolando Etiopía, o según algunas otras tradiciones, Fenicia, vio a una joven encadenada a un acantilado a la que salvó del monstruo marino Ceto, porque su madre, Cassiopeia, había ofendido a las Nereidas diciendo que su hija era la más guapa. Era la princesa Andrómeda. Perseo mató al monstruo a cambio de la mano de Andrómeda, y así lo hizo, pero algunos familiares se opusieron, y el héroe les convirtió a todos en piedra. Y a los que también convirtió en piedra fue al rey Polidectes y a sus compinches, y puso en el trono de Xerifos a Adictis. La cabeza de Medusa se la regaló a Atenea por su ayuda, y Perseo decidió reconciliarse con su abuelo, el rey de Argos. Y ahí con dos cojones. Pero, como bien dijo la profecía, Perseo acabó matando a su abuelo Acrisio, aunque fuera sin querer. Fue durante unos juegos deportivos de lanzamiento de discos, y Perseo le acertó al rey en toda la cocorota. La cagada es importante. Perseo, desolado, decidió tomar el trono de Tirinto antes que el de Argos, cambiándose con su primo Megapentes. Perseo también fundó Micenas, y tuvo varios hijos, los conocidos como Perseidas. Uno de ellos, Perses, se quedaría a vivir en Fenicia, y daría origen a los persas. EL HÉROE VELEROFONTE El héroe Velerofonte, hijo del rey de Corinto, vivía una vida mendigante después de haber matado a su hermano, y encima fue acusado falsamente de haber intentado violar a la esposa del rey de Tirinto, Breto. Nadie se atrevía a matarle por posibles represalias de dioses, ya que se cree que era hijo de Poseidón, así que le mandaron matar a la Quimera, un monstruo híbrido, que lo más seguro era que el bicho acabase con él. Yo soy cinturón negro cara seca. De camino se encontró a Pegaso, y juntos llenaron de flechas al monstruo y le mataron. Finalmente pudo demostrar su inocencia y ahora todos le querían, pero Velerofonte se flipó demasiado y trató de llegar al Olimpo a lomos de Pegaso, y Zeus le hizo caer y acabó bastante jodidete. Por otra parte, Pegaso subía a los cielos y se convirtió en constelación. POSEIDÓN Poseidón, al igual que Zeus, también tuvo algunas relaciones extramatrimoniales. Con la gorgona Euríale tuvo a Orión, que ahora es una famosa constelación, aunque su relación más famosa fue con Etra, mujer del rey Egeo de Atenas, con quien tuvo a Teseo. El chaval tuvo que vivir en Trecén, alejado de la corte por intrigas palaciegas. A los 16 años su madre le contó su origen y el chaval movió una piedra donde estaba una espada y unas sandalias de su padre, entonces comenzó a marchar hacia Atenas para ser reconocido hijo del rey. De camino venció a un tipo con una maza llamado Perifetes. Lo mató y le robó su arma. Mató a más gente, como a Asciro, hijo de Pélope, que arrojaba a los viajeros al mar para que se los comiese una tortuga, o al rey de Eleusis y forajido Cerción. Tras eso llegó Atenas y vio que su padre estaba casado con la futura mujer de Jasón, Medea, una hechicera. Aunque ésta intentó matarle, Teseo venció al peligroso toro de maratón y fue reconocido por Egeo como su legítimo hijo, y Medea se tuvo que pirar. ¡A tu casa! Pero Atenas tenía un problema. El rey Minos, que obligaba a cada 9 años a enviar a Creta a 14 jóvenes para que los devorase el Minotauro. Ya conté la historia en otro episodio. Teseo se metió entre los tributos y, ayudado por Ariadna, hija de Minos, logró matar al monstruo en el laberinto y huir. Lo que no conté es que el rey Egeo le dijo que si la misión había salido bien, su barco llevaría unas velas blancas. Pero a Teseo se le olvidó, y Egeo, pensando que su hijo la había apalmado, se arrojó al mar, y su nombre dio nombre a este mar. Pero bueno, ¿tú eres tonto? Tras eso, Teseo se convirtió en rey de Atenas. Como también conté, Teseo abandonó a la pobre Ariadna en la isla de Naxos, pero casualmente allí estaba Dionisio, con quien se casó y se montaron bastantes juergas juntos. Ambos fueron padres de Nopión, la personificación del vino, que llegó a ser rey de Kios. Orión se enamoró de su hija Merope, y un día borracho se provasó con ella. Por ello, Nopión le sacó los ojos y le echó de Kios. Helios le curó y Orión se propuso cazar a todos los animales de la tierra, pero Gea le dijo que ni de coña, y envió un enorme escorpión para matarle. Lo hizo, y ambos acabaron formando parte de las constelaciones. El destino de Ariadna no fue mejor. Al parecer Perseo se la cargó, no se sabe bien por qué. LAIO Layo era rey de Tebas, y junto a Yocasta tuvieron a Edipo. Pero el rey le jodió los pies y lo abandonó, porque el oráculo le había dicho que su hijo le destronaría. El rey pensaba que el chaval no sobreviviría, pero acabó siendo rescatado y criado por los reyes de Corinto. Muchos años después Edipo consultó al oráculo, que le dijo que mataría a su padre y desposaría a su madre. Edipo flipó y, pensando que se refería a sus padres actuales, se piró de Corinto y por el camino se cruzó con la comitiva de Layo. Hubo movida y acabó matando sin saberlo al rey, a su padre verdadero. ¡Qué mala suerte! En aquel tiempo Tebas estaba siendo atormentada por la Esfinge, un monstruo enviado por Hera que te lanzaba acertijos y si no acertabas te mataba. Edipo fue a probar suerte, resolvió su acertijo y el monstruo murió. Tras eso Edipo fue nombrado rey de Tebas y acabó casándose con su madre, como habían profetizado. Al final, investigando a quien había asesinado a Layo, averiguó toda la verdad. Yocasta se ahorcó y él se sacó los ojos y maldijo a sus hijos hermanos. Hostia, qué palo colega. Pero esta historia no acaba aquí. Continúa con estos hijos malditos, Polinices y Eteocles, que decidieron turnarse en el poder. Pero Eteocles decidió echar a su hermano y quedarse con el trono de Tebas, y Polinices buscó apoyos en otras ciudades para echarle a él. Uno que se unió a la causa de Polinices fue el rey de Argos, Adrasto, que reunió a siete paladines y juntos fueron a tomar Tebas. Estos fueron llamados los siete contra Tebas. Esto va a parecer la guerra. Tras un largo asedio, los tebanos ganaron y los dos hermanos contendientes se mataron el uno al otro. En fin, un dramón, que tampoco acabó ahí. Diez años después, los hijos de los héroes argivos que lucharon en Tebas comenzaron la Guerra de los Epígonos, como venganza contra los tebanos, y esta vez ganaron. EL MÁS FAMOSO DE TODOS LOS HÉROES Eteocles fue sin duda Heracles, al que más tarde los romanos llamaron Hércules, aunque de momento se llamaba Alcides. Según la leyenda nació en Tebas, pero consideraba a Argos como su segunda casa, pues su familia venía de allí. Se dice que era bisnieto de Perseo. Anfitrion, el rey de Tirinto, se encontraba ausente, y Zeus aprovechó eso para tirarse a su mujer, Almena. De ahí salió este semidios, al que Zeus quería volver inmortal, por lo que puso al niño en el regazo de Hera mientras dormía, para que tomase la leche de su teta mágica. Sin embargo Hera se levantó sobresaltada y la leche se le escapó, y formó la Vía Láctea, que por eso tiene ese nombre. Pfff, pfff, pfff. Heracles y Hera nunca se llevaron bien. La diosa envió dos serpientes a su cuna, pero el héroe bebé se las cargó. A los 18 se dio de leches contra un león mientras vivía con el rey Tespio, que tenía 50 hijas. Este rey hizo que cada día una diferente se acostase con el héroe, y así obtener nietecitos fuertes. Fueron llamados los 50 Tespiadas. Pum, 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 pum. Heracles se casó con Mégara, la hija del rey regente Creonte de Tebas. Pero Hera decidió volver a joderle, le provocó locura transitoria, y le hizo matar a la mujer junto a sus hijos y a los hijos de su hermanastro Ícicles. ¿Qué joder está pasando aquí? Buscando redimirse de esta mierda fue al oráculo de Delfos y cambió su nombre por Heracles, Gloria de Hera. Tras eso tuvo que ponerse al servicio de Euristeo, rey de la Argólida, y completar una serie de trabajos para hallar el perdón y la inmortalidad. Las hazañas a las que se tuvo que enfrentar fueron cazar el león de Nemea, matar a la hidra de Lerna y a un cangrejo con la ayuda de su sobrino Yolau. Luego capturó a la cierva de Cerinia, en el país de los Hiperbóreos. En su cuarto trabajo se enfrentó a los centauros y capturó al jabalí de Rimanto. También limpió los establos, guarros de cojones, de augías, desviando el curso de dos ríos, y seguidamente tuvo que espantar, con unas castañuelas mágicas, a una plaga de aves en el lago Estínfalo. El séptimo trabajo consistía en atrapar al toro de Creta, el mismo que se había tirado a la mujer de Minos, Pasifae, y había dado origen al Minotauro. El toro estaba venga a destruirlo todo, y Heracles lo cogió y lo llevó a Micenas, aunque luego lo liberaron y acabó en Ática, matando al hijo de Minos y provocando la invasión de Creta, Atenas. El resto ya lo sabéis, los tributos al Minotauro, Teseo… este último acabaría matando al animal en maratón. En Tracia, Heracles se enfrentó con las iguas caníbales del gigante Diomedes, pero se curaron después de comerse a su dueño. La siguiente prueba fue recuperar, acompañado por Teseo, el cinturón de la reina amazona Hipólita, hija de Ares y que el dios le había regalado. La chica le hacía ojitos al semidios y le fue a dar el cinturón, pero Hera la lió haciéndose pasar por Amazona y Heracles acabó matando a Hipólita. Para liar aún más las cosas, Teseo acabó raptando a la hermana de Hipólita, Antíope, con la que tuvo un hijo, Hipólito. Pero la abandonó y fue a casarse con la hermana de Ariadna, Fedra, y las amazonas acabaron invadiendo Ática e impidiendo la boda. Pero las vencieron y se acabó el problema. Las últimas pruebas de Heracles fueron las más peligrosas. Tenía que robar los bueyes de Gerión en Eriteia, que posiblemente fuese Cádiz. Navegando hacia allí se encontró el paso cerrado por rocas, y con su fuerza lo abrió, dando origen al Estrecho de Gibraltar y poniendo como límites las famosas columnas de Hércules o Heracles. Gerión era un humano 3x1, el hombre más fuerte del mundo, y su ganado era custodiado por Euritión, hijo de Ares y su perro bicéfalo Hortro. Los mató a todos y metió a los bueyes en su barco camino a casa. La penúltima prueba fue la de robar las manzanas de oro que daban la inmortalidad del árbol del Jardín de las Espérides, custodiadas por estas ninfas y por el dragón Ladón. Por el camino liberó a Prometeo, quien le dijo que no arrancase las manzanas con sus manos, que lo hiciera mejor Atlas. Cuando Heracles llegó al Jardín de las Espérides tomó el consejo de Prometeo y sustituyó a Atlas sosteniendo la bóveda celeste. Atlas le dijo que él llevaría las manzanas a Micenas, que no quería sostener más el cielo. Heracles le dijo, vale, pero sostén el cielo un segundo para colocarme mejor. Atlas lo hizo y Heracles se dio el piro. Señalada trapera, patada en los huevos y rencor. Finalmente la prueba más jodida fue la de llevar a Micenas a Cerbero, el perro de tres cabezas y cola de serpiente que custodiaba el Hades. Heracles tuvo que ser iniciado en los misterios de Leucis para poder adentrarse en el inframundo. Allí liberó a Teseo, que se había quedado preso junto a su colega Pirito, con quien intentaba raptar a Perséfone. Y también se encontró a Meleagro, a quien prometió casarse con su hermana. Meleagro fue un héroe, hijo del rey de Calidón, Eneo, famoso por haber matado al jabalí de Calidón, hijo de la cerda de Cromión, con la ayuda de la heroína Atalanta. El camino por el inframundo estuvo lleno de peligros, pero cuando llegó a donde Hades, éste le dejó llevarse al perrete con la condición de que lo tratase bien. Ya hemos matado al perro. Libre ya de pruebas, Heracles vivió una vida tranquila, se casó con Deyanira, la hermana de Meleagro, y tuvieron varios hijos. El mayor fue Hilo. Luego la mujer acabaría matando al héroe sin querer con veneno de Hydra, que pensaba que era un filtro de amor, y se suicidó. No se muera, no se muevan, perdón. Hilo y sus hermanos, los llamados Heráclidas, intentaron tomar el control de toda la Hélade, pero fracasaron y huyeron al norte. Tuvieron que esperar muchos años para conseguirlo finalmente, y a este hecho se le conoció como la invasión Doría. UNO DE LOS DESCENDIENTES DE DEUCALIÓN Y PIRRA Uno de los descendientes de Deucalion y Pirra, Atamante, hijo de Olo, acabó como rey de Tebas o de Coronea, no se sabe muy bien. Tuvo una esposa, Néfele, y dos hijos, Frixo y Ele. Pero el rey repudió a Néfele y se casó con Hino, que odiaba a los chavales y conspiró con el oráculo para hacer que el rey las tuviese que sacrificar. Cuando Atamante fue a hacerlo, Zeus salvó a los dos chavales in extremis enviando un carnero con pelaje de oro. Los chavales se subieron y desaparecieron por el cielo. Frixo se salvó, pero Ele se cayó y murió ahogada. Ese lugar ahora se llama El Esponto por ella. Frixo llegó a la Cólquida del rey Eetes, y este le ofreció a su hija Calciope como esposa. Frixo agradecido sacrificó al carnero dorado y regaló el vellocino de oro al rey, que lo colgó de un roble custodiado por el dragón de la Cólquida, hijo de Kidna y Tifón. Y ahora llega el pequeño Hasón, cuyo tío Pelías le había echado del trono de Iolco, en Tesalia. Fue criado por el centauro Quirón, tutor también de muchos otros héroes. Una vez crecido, Hasón retornó a la ciudad para reclamar su trono, y como Pelías no quería pelea, le retó a que si recuperaba el vellocino de oro le dejaría reinar. Tras eso, Hasón reclutó a los mejores guerreros de toda Grecia. Los 50 elegidos se embarcaron en la nave llamada Argo, y al mando de Hasón se convirtieron en Hasón y los Argonautas. Algunos de estos valientes fueron Heracles, Meleagro, Orfeo, Asterio y Argos, el constructor de la nave. Su viaje fue largo y lleno de aventuras. Se acostaron con mujeres que olían muy mal en Lemnos, y que no les dejaban marchar. Heracles fue abandonado en tierra después de estar días buscando a un argonauta desaparecido, su amigo Ilas. Luego se enfrentaron al rey de los Vébrices en un combate de pugilato. Cerca de Tracia rescataron a Fineo de las Arpías, unas mujeres aladas que le robaban la comida. En fin, pasaron muchas cosas, pero finalmente llegaron a la Cólquida. El rey Eetes prometió entregar el vellocino de oro a Hasón si superaba unas pruebas imposibles, enyugar unos toros locos y sembrar los dientes del dragón que protegía el vellocino, de donde saldrían los espartoi, a los que también tendría que vencer. Por suerte contó con la ayuda de la hija del rey, la hechicera Medea, enamorada del héroe. Gracias a ella superaron las pruebas y huyeron con el vellocino de oro sin que el rey Eetes pudiese evitarlo. Pero ahí no acabó el viaje. Lograron evitar estrellarse contra las rocas atraídos por los cantos de las sirenas. Orfeo tocó con su lira una melodía más hermosa y les cortó el rollo. También se enfrentaron a los monstruos de Scylla y Caribdis y acabaron en el desierto libio. Luego en Creta se enfrentaron al gigante Talos, el autómata del rey Minos, y por fin todos regresaron a Iolco, pero el rey Pelías no se esperaba su vuelta y Medea tuvo que usar su magia para que las hijas del rey lo mataran. Al final, Jasón recuperó su trono, pero decidió irse con Medea a vivir a Corinto. Tras la aventura del vellocino, Orfeo vivió feliz con su esposa Eurídice. Pero un día el hijo de Apolo, Aristeo, trató de violar a la mujer. Esta huyó, pero una serpiente la mordió y murió. Orfeo se llenó de valor y fue al inframundo a rescatarla. Con su música adormeció a Cerbero y convenció a Hades de poder llevársela, pero con una condición, que no mirase atrás hasta que Eurídice estuviese salvo bajo la luz del sol. Y justo cuando la chavala estaba a punto de llegar al exterior, Orfeo no pudo aguantar y se giró para verla. Y ella se desvaneció y la perdió para siempre por ansioso. LOS ÁTRIDAS Toda la movida relacionada con la dinastía de los Átridas comienza con un hijo de Zeus, Tántalo, que era un rico rey de Frigia. Tenía mucha amistad con los dioses y hasta le invitaban a comer al Olimpo, pero el tipo se vino muy arriba entre la gente y comenzó a presumir de ello, a revelar secretos de los dioses y a robar néctares y mierdas. Y la gota que comó el vaso fue cuando decidió hacer un banquete para los dioses cuyo menú era su hijo Pélope descuartizado. Odias hacer ensaladas. 5 segundos y listo. Los dioses aterrados le resucitaron y al rey lo mandaron al Tártaro. De este Pélope viene el nombre de Peloponeso, la isla de Pélope, que acabaría controlando. Para poder casarse con Hipodamia, hija de un rey de la Élide, tuvo que competir en una carrera de carros que acabó ganando con alguna que otra trampa. El hijo de Pélope, Atreo, da nombre a la saga de los Átridas. Él y su hermano Tiestes mataron a su hermanastro, Crisipo, y cuando Pélope se enteró, les desterró. Llegaron a la Mycenas del rey Estémelo, pero justo murió luchando contra los Heráclidas, y el oráculo dijo que el sucesor sería el que llevase el vellocino de oro, símbolo de la realeza, y ese era Atreo. Pero su esposa Aérope, nieta de Minos, se lo dio en secreto a su amante Tiestes. Este fue coronado, pero Zeus le dijo al pobre Atreo que le iba a ayudar. Atreo fue a donde Tiestes y le dijo que si al día siguiente el sol se ponía por donde siempre, bien, pero que si lo hacía por el este, él tomaría el poder. Y eso pasó, y Tiestes tuvo que dejar el trono de Mycenas. ¡Ay, pobrecito! Atreo había tenido 3 hijos que os sonarán bastante, Agamenón, Menelao y Anaxibia. El problema llegó cuando se enteró de toda la infidelidad de Aérope, y la arrojó por un precipicio y mató a todos los hijos de su hermano, y se los dio a comer. Cuando éste se enteró, ya con la barriga llena, maldijo a toda la descendencia de Atreo. Pero Tiestes acabaría siendo rey de nuevo gracias a Egisto, un hijo que tuvo con su hija Pelopia. Este joven mató a Atreo, hizo rey a su padre y expulsó a los Átridas. Agamenón y Menelao tuvieron que huir a la Esparta del rey Tindáreo. Este rey, según el mito, hizo un trío con Leda, su esposa, y Zeus transformado en cisne. De esto nacieron dos huevos, de los que salieron dos pares de gemelos, Helena y Clitemnestra, y Castor y Pollux. Estos últimos serían conocidos como los Dioscuros. Tindáreo dio un ejército a Agamenón y a Menelao, con el que derrocaron a su tío. Agamenón fue nombrado rey de Micenas y se casó con Clitemnestra, con quien tuvo a Electra y Figenia, Oreste y Crisótemis. El otro hermano, Menelao, eligió otra hija de Tindáreo como esposa, la bella Helena, y acabaría como rey de Esparta. Tetis, una de las 50 nereidas, no la titánidea, acabó casada por conveniencia con el rey de Eftía, Peleo. Su boda ya de por sí fue un poco locura, pues Eris, diosa de la discordia e hija de Nyx, y que no había sido invitada por tener fama de Lianta, lanzó una manzana de las espérides diciendo, para la más bella. Y Hera, Afrodita y Atenea se dieron de hostias por la manzanita. Zeus le dijo a París, el joven príncipe de Troya, que eligiera él a la más bella. El juicio de París sería lo que acabaría causando la Guerra de Troya, pues París escogió a Afrodita, diosa del amor, y ésta le prometió el amor de la mujer más bella de la Tierra, Helena, esposa de Menelao. Toma, toma liada. Tras la boda, Peleo y Tetis no eran una familia feliz, porque cada vez que tenían un hijo iba Tetis y lo quemaba. Peleo logró salvar a su último hijo, Aquiles, cuyo único punto débil sería su talón, lo único que logró quemar su madre. De este mito hay muchas versiones, como que al parecer Tetis lo había sumergido en la laguna Estigia para que Aquiles tuviera invulnerabilidad, pero se olvidó de mojar esa parte del cuerpo porque era por donde lo sujetaba. En fin, llegamos a cuando París raptó a Helena de la corte del rey de Esparta Menelao, haciendo enfurecer al hermano de Agamenón y desembocando todo en la mítica Guerra de Troya. Esta historia ya la conté en el primer episodio de Grecia. Aquiles mató a Héctor, París mató a Aquiles, Filoctetes mató a París, Troya cayó porque Odiseo les coló un caballo de madera petado de griegos, y Menelao rescató a Helena. Tras la guerra, Agamenón volvió pronto a su tierra, y Clitemnestra aprovechó para ejecutar su venganza por el sacrificio de su hija Ifigenia, a quien Agamenón tuvo que matar por orden de Artemisa para poder zarpar con su flota la guerra. Me parece espantoso, o sea que ocurren esas cosas en las familias, es terrible. Junto con su amante Egisto, primo del rey, se lo cargaron mientras dormía en sus alcobas. La hija Electra fue bastante maltratada por esta pareja, así que ocultó a su hermano Orestes en la corte de su tío, el rey de Fócida, Estrofio. Ambos hermanos se reencontraron tiempo después frente a la tumba de Agamenón y decidieron vengarse, y acabaron matando a Clitemnestra y a Egisto. Sin embargo, las herinias persiguieron a Orestes hasta hacerle enloquecer, y ambos hermanos fueron juzgados en el Areópago por parricidio. Si no bebieran, si fueran a misa a rezar el rosario, comprenderás que no les pasaría nada. Al parecer Menelao y Helena hicieron una parada cerquita y se encontraron con el juicio a sus sobrinos. Orestes le pidió ayuda, pero Menelao le dijo que no podía hacer nada, por lo que Orestes se enfadó tanto que mató a Helena y fue a matar a Hermione, hija de ambos. Por suerte llegó Apolo y la salvó, haciéndoles casarse como símbolo de paz entre las partes. Y además el dios del sol, en plan Perry Mason, logró ganar el juicio de Orestes. LOS CÍCLOPES Hubo dos personajes que vivieron muchas aventuras tras la famosa Guerra de Troya. Uno fue Odiseo, mejor conocido por los romanos como Ulises, que tardó 10 años en volver a Ítaca, y su historia es contada en la Odisea. Se enfrentó a los Cíclopes y dejó ciego a Polifemo. También luchó contra los gigantes caníbales Lestrigones. Pasaron por el Hades, escaparon de las sirenas, y en Ojigia fue hecho prisionero por la ninfa Calipso, que quería casarse con él. Cuando por fin regresó a Ítaca, un montón de pretendientes querían casarse con su esposa Penélope, y él y su hijo Telemaco les mataron a todos. Epa, cuidado, tranquilo. El otro aventurero fue Eneas, y en su Eneida se cuenta cómo este caudillo troyano llegó a Italia, y sus descendientes, Rómulo y Remo, fundarían la ciudad de Roma. La Guerra de Troya marcó el fin de la Edad de los Héroes y de la mitología griega. Todos los semidioses acabaron diñándola y sus almas fueron a las Islas de los Bienaventurados. Los humanos de la Edad de Hierro heredamos la Tierra. A partir de esta época, los Dorios, los llamados a sí mismos descendientes Heracles, bajaron al sur con intención de hacerse con toda la Hélade. Tras eso, alrededor del año 1200 a.C. llegó la Edad Oscura Griega, donde toda la escritura se perdió y no sabemos qué ocurrió ahí. Casi 500 años de oscuridad después, en el siglo VIII a.C., llegaron nuevos registros, ahora escritos en griego. Eran Homero y Hesíodo, y gracias a ellos hemos podido conocer estas fantásticas aventuras, los blockbusters de aquella época. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos visita el Patreon de Pero Eso es Otra Historia.